Ya sé por qué pasan cosas raras en el cuarto mío. Ahora estoy descubriendo y me estoy dando cuenta y poseo una cámara oculta y me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Parece que ahora cuando mi computadora de repente se prende no me había dado cuenta pero parece que a los legos les gusta pelear en la computadora porque piensan que es una plataforma de peleas y se suben y sin querer prenden.